Mejor me ausentaré por un tiempo, hasta que sienta que el viento dejó de hablarme de ti. Mejor no recordaré tu cara, porque el dolor nunca para cuando me acuerdo de ti. Mejor no pregunto a nadie con quien estás, no creo poder soportar una herida más y una herida más. Mejor ya no diga tu nombre, para que nunca pueda alcanzarme el pasado y me deje encerrado en la oscuridad. Mejor ya no diga tu nombre, porque falta palabras, miradas, momentos, que viven muy dentro de mí sin poder dar. Mejor ya no recorro la casa, porque al final siempre pasa que me dan ganas de huir. Mejor ya no me pruebo a mí mismo, que hago más grande el abismo, de donde quiero salir. Mejor no pregunto a nadie con quien estás, no creo poder soportar una herida más, ni una herida más. Mejor ya no recorro la casa, ni una herida más. Mejor ya no diga tu nombre, para que nunca pueda alcanzarme el pasado y me deje encerrado en la oscuridad. Mejor ya no recorro la casa, ni una herida más. Mejor ya no diga tu nombre, porque guarda palabras, miradas, momentos, que viven muy dentro de mi soledad. Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre. Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre. Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre. Y no puedo aguantar sin ponerme a temblar cuando digo tu nombre.